¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Yo soy Gustavo López y bienvenidos hoy a un capítulo más a mi canal. Les quiero platicar sobre un tema muy interesante que he estado pensando cómo abordarlo hace poco, pero creo que finalmente se llegó el día. Es el tema de las biografías. ¿Por qué leer biografías y de qué nos sirve? De todos los libros sabidos y por haber, ¿por qué deberías tú, yo, él, cualquier persona en el mundo, considerar las biografías como una lectura enriquecedora que te va a lograr aportar conocimiento que indudablemente vas a utilizar en tu vida? Entonces, el asunto es este. Hay cuatro razones principales y cada una de esas razones tiene, pues, como sus subrazones o sus subdivisiones y el asunto es así, muy simple. Primero, las biografías te dan inspiración. ¿Entiendes? ¿Cuántos, a ver, a cuántos no nos gusta la típica historia de él comenzó su negocio en la cochera, lo comenzó en la calle, al principio nadie da un dólar por él y mira, hoy es un empresario, es súper, súper, súper reconocido, es millonario. ¿A cuántos no nos inspira esa historia de decir, ok, pues, la verdad, todavía yo tengo unas condiciones más favorables que las que él tuvo cuando comenzó? Y si él pudo, yo también lo puedo hacer. Vamos a estar sinceros. Nos emociona mucho cuando alguien se hace, pues, famoso, reconocido, millonario, con muy, muy poquito. Entonces, para empezar, nos da inspiración. Si alguien pobre, si alguien sin ningún tipo de capacidad, este, lo pudo lograr hacer, quiere decir que tú también. O sea, no hay pretextos, no hay excusas, ¿sipi? La segunda, en cuanto al tema de la inspiración, es que aprendes de cómo evadir o cómo sostener tu empresa, cómo hacerle frente a los problemas. Problemas que tú vas a tener independientemente de si estás casado, si tienes socios o no tienes socios, de si tu negocio es en línea, si tu negocio es presencial. No importa, vas a tener problemas. Y aquí, en todos estos libros, vienen los problemas que tú te puedas imaginar y 500 más todavía. Entonces, vamos a comenzar con decir que te da mucha inspiración. Segundo, aprendes de los errores de los demás. Lo que tal vez hizo Steve Jobs, aquí, en esta semana, lo que tal vez hizo Steve Jobs o Emilia Azcárrega, que no era lo más adecuado, que les hizo perder dinero. Si tú logras aprender, recordar y buscar una manera alterna, puedes no cometer los mismos errores que ellos. O incluso cuando tú ya los cometas, tal vez pueda ser un poco más fácil, lo sencillo, salir de esos problemas. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo tengo apuntado porque si no, pues se me va el avión. Bueno, siguiente, entiendes, esa sería la tercera, entiendes cómo es el proceso real de crear una empresa o un proyecto. Un proyecto ya sea llevarle comida a los pobres, luchar por los derechos de las mujeres, de las personas de color, de las personas sin color, de la comunidad LGBT, de llevar la paz mundial. O sea, el proyecto que tú quieras, no tiene que ser nada más comenzar una empresa donde tú tengas un producto y se lo vendas a alguien más. Es comenzar un proyecto. Algo tan simple como luchar por los derechos de las personas. Entiendes el sacrificio, lo que expones y lo que puedes recibir a cambio, pero sobre todo lo que significa sacrificarte por los demás, lo que significa sacrificarte por tus sueños. Entonces, levantarte temprano, arriesgar la vida, no sé, un montón de cosas. Todo lo que es sacrificio, lo entiendes un poquito más. No te voy a decir que completamente a un 100%, porque aunque si te da una idea muy clara, no lo puedes saber, no lo puedes entender hasta que ya estás en ese momento. Porque tal vez hay cosas que pasaste por alto, hay cosas que, vamos a ser sinceros, tal vez no vienen en ninguno de estos libros. Cada caso es especial y no te vas a dar cuenta de eso completamente hasta que no lo haces. Puedes tener la teoría, pero en el momento de ponerlo en práctica, ahí es cuando realmente tú te pones a prueba. Y sabes cómo, bueno, deberías de saber cómo actuar. Entonces, esa es la razón. Esas son las razones por las cuales yo considero es importante leer una biografía. Inspiración. Aprendes de los errores de los demás y entiendes realmente cómo es el proceso. Bueno, no realmente. Eso está mal dicho. Entiendes los aspectos básicos de cómo crear o desarrollar un proyecto. Inspiración. Aprendes de los errores de los demás y entiendes aspectos básicos de cómo comenzar un proyecto y cómo desarrollarlo. Con eso, yo te dejo algunas recomendaciones de los libros que yo he podido leer. Bueno, estos tres todavía no los leo, pero estoy leyendo actualmente la biografía de El Tigre, Emilia Escárraga y Su Imperio Televisa. Pero una de las biografías que yo más recomiendo y que a mí me súper, súper, súper intentaron una vez que yo las leí es, obviamente, la de Steve Jobs. Después de ahí, nos vamos con la biografía de Elon Musk. Este es el mejor libro que yo leí en el 2017. Así, el mejor libro que yo leí en el 2017. No hay otro libro que ni tan siquiera se le acerque. Y por último, tal vez a muchos no les va a gustar, yo disfruté mucho leer la biografía de Donald Trump. Esto lo leí hace como unos tres años, antes de que tan siquiera se supiera que él iba a postularse como presidente. Quien lo quiera leer, pues bueno, aquí no, tampoco es obligatorio. Es nada más mi opinión personal. Pero si no quieres leer este, puedes leer la biografía de Elon Musk, la de Steve Jobs, todos los libros que yo tengo por aquí. Y entonces, no hay pierde, cualquier biografía te va a aportar algo, lo más básico si tú quieres, lo más esencial. Este, no tiene que ser tampoco una biografía tan gruesa, no, no importa. La que tú quieras, nada más date la oportunidad, pues, de leer una biografía. ¿Por qué no? Bueno, y bien, yo me despido. Eso era todo. Este, estamos pasando por un momento en donde en mi vida personal tengo muchos compromisos y muchos, mucha carga de trabajo. Entonces, no he podido dar el tiempo de sentarme bien con la cámara a editar un video y pasar horas en la computadora. Entonces, voy a procurar, al menos por un tiempo, voy a procurar que sea breve, subir videos sin edición, pero, pues, que sea un contenido que realmente yo esté cómodo, a gusto y que, por supuesto, que les pueda servir a ustedes. Entonces, una vez aclaro de ese asunto, yo me despido y les recuerdo, como siempre, que me pueden apoyar con un like, compartir este video con un amigo o con una amiga e incluso ponerme en favoritos. También se pueden suscribir a mi canal. Por aquí de abajo debe de haber un botón que dice suscribirse. A ese botón van a ir le pican y después de que le piquen a la botón van a ir le piquen a la campana. Esa campana tiene la única y muy sencilla función de mandarles un aviso cada vez que yo vaya a subir un nuevo video. Y así no se pierden de absolutamente nada. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.